Bueno, pues sobre todo, pues brindarles todo este material a la comunidad de secundarias técnicas y por supuesto a los alumnos y profesores. Vamos a continuar, tenemos por aquí una sorpresa más, tenemos invitados también al Grupo Loreto, donde ellos nos han acompañado en los diversos eventos que se han realizado en secundarias técnicas. Vamos a pasarnos de ese lado del escenario a entrevistar a los chicos del Grupo Loreto, además de resaltar de que uno de ellos es parte de la comunidad de secundarias técnicas porque precisamente es exalumno, ¿de dónde creen? De la técnica 43. Es un orgullo para nosotros de que nuestras escuelas secundarias técnicas destaquen en los diferentes ámbitos culturales y educativos y la muestra es clara. Tenemos aquí al Grupo Loreto. ¿Cómo están chicos? Hola, ¿cómo están? Estamos súper felices de estar aquí con ustedes, es muy importante para nosotros porque estuvimos dentro de una campaña contra la, bueno más bien, pro prevención de adicciones. Entonces, bueno, somos una banda mexicana, yo soy el exalumno de la secundaria técnica número 43 y somos una banda que quiere cumplir sueños, que quiere impulsar a los chavos a que cumplan sus sueños y es por eso que estamos muy felices y agradecidos con todos ustedes. Germán, muchísimas gracias. Gracias al licenciado Salgado por permitirnos tocar en las secundarias. Vamos a hacer un excelente trabajo y esperemos que les guste muchísimo esto. ¿Pero qué les parece si escuchamos a estos chicos del Grupo Loreto? Y bueno, pues adelante chicos, el escenario es suyo. Claro que sí. ¿Nos puedes ayudar con nada? Gracias. Dame tu mano, les. Solamente quiero verte, quiero conocer y saber que es el perfume que corre en tu piel y pasa por tu cabeza, quiero ser la brisa que envuelve tu vida. Mantenerte a mi lado hasta el amanecer, contenerte en mis brazos una y otra vez y besar tus labios toda la noche con pasión, mi niña. Yo no puedo ni respirar si no estás junto a mí. Quiero soñarte todos los días, quiero pensar que tú eres mía, saber que siempre estaré contigo, pues yo soy tu destino. Quiero pensarte un millón de veces y darte todo lo que mereces, quiero entregarte toda mi vida. Pues yo te amo, pues yo te amo, pues yo te amo, mi niña. Quiero recorrer mis manos por todo tu ser, esta noche yo contigo quiero componer esta bella melodía que te envuelve y te domina en un torno de amor cada día. Solamente para siempre quiero que seas tú, la razón de mi destino y toda mi luz. Y robarte este suspiro que a mí me mantiene vivo, por favor entiende cariño, guay. Yo no puedo ni respirar si no estás junto a mí. Quiero soñarte todos los días, quiero pensar que tú eres mía, saber que siempre estaré contigo, pues yo soy tu destino. Quiero pensarte un millón de veces y darte todo lo que mereces, quiero entregarte toda mi vida. Pues yo te amo, mi niña. Loreta U. En morena, come with me, solo siéntate aquí, vamos tú yo en mi carro, tú por siempre con mi lado. Y te amores como el sol, you know what, 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 corazón. No imaginar que contigo fuera estar, mi niña, mi vida es solo tú. I'm in love with you. The way that I will show the love I feel it will be kissing you. Quiero soñarte todos los días, quiero pensar que tú eres mía, saber que siempre estaré contigo, pues yo soy tu destino. Quiero pensarte un millón de veces y darte todo lo que mereces, quiero entregarte toda mi vida, pues yo te amo, mi niña. Bravo, 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 bravo. Muchas gracias. Y la foto aquí con el maestro, la foto aquí con este grupo. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias. No voy a olvidar cuando fueron a la 43, cómo la armaron. Muchas gracias. Muchas gracias. Chavitas y chavos ahí pidiendo el autógrafo. De verdad ha sido un honor. Interminable. Ha sido un honor, de verdad. Muchísimas gracias. A ver, que se presenten y que nos digan quién fue alumno de la secundaria técnica número 43 y que además el mensaje que les dio, que pueden dedicarse a todo lo que gusten, pero lo más importante es cuidar su cuerpo y no lastimar a nadie. Pues lo que estamos buscando es como tratar de convencer a la gente con música de que no deben de escapar de la realidad, de que deben de intentar cambiar su realidad con esfuerzo, con dedicación, con cariño, con cariño a su cuerpo, con cariño a su vida, con cariño a los demás. Entonces eso es lo que nosotros queremos decir, que la vida es, vale la pena vivir la vida y no escapar con sustancias. Aplauso. Muchas gracias por la oportunidad. Ah, bueno, pedían que nos presentáramos. Yo soy Alan Morán, soy exalumno de la escuela secundaria técnica número 43, vocalista de Loreto. Yo soy Alberto Oliveira, ahorita estoy haciendo los coros, pero en general soy el baterista. Yo soy Luis Pablo Otamayo, guitarrista, y ahorita falta, no nos pudo acompañar el bajista que es Alejandro Oliveira, su hermano. Alex, pero es mi hermano, pero no nos pudo acompañar porque de hecho no veníamos preparados. Nos pidieron que cantáramos ahorita y fue así como así. Pero es un honor, es un gustazo. Es un gusto, es un gusto enorme. Y a lo largo de estos seis años que lleva este proyecto de DGES Media han venido y hemos tenido la dicha de tener en nuestros estudios de radio y televisión a diferentes personalidades, que como ustedes lo notaron, bueno, pues se encuentran en algunas mantas que nosotros hemos colocado como parte de nuestra escenografía en DGES TV. Si gusta vamos a pasar a hacer el recorrido. Gracias. Gracias. Gracias, Grupo Loreto. En una de ellas, en una de ellas, si lo podemos apreciar, licenciado, tenemos a la maestra Candita. A ver, la maestra Candita, ella es directora general de Conalep y es a través de nuestros canales de radio y televisión, vía internet, como se pudo conectar con todos, 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 todos sus planteles. Y aquí tenemos a algunos alumnos de las escuelas secundarias que vienen a hacer programas. Aquí tenemos a un personaje que ya también lo tenemos inventariado, que nos diga quién es aquí. El maestro Enrique Guerra, el maestro Guerra, que bueno, pues tiene su programa en radio red y sobre todo maneja programas de sustentabilidad, donde nuestros chicos de secundarias técnicas, pues también participan con el profesor Guerra. Aquí tenemos otra foto de la técnica uno, ahí tenemos a la maestra, distinguida maestra, que nos prepara los coros que han sido vencedores en muchos de los eventos en Bellas Artes. Y aquí están los jóvenes en una iniciación musical. Por otro lado, a la derecha está Manolo Negrete, quien nos recuerda un gol muy bonito, cuando era un deportista formando parte, sigue siendo deportista, pero formaba parte de la selección nacional. Y aquí tenemos otros intérpretes. Efren David. Él es compositor del grupo Cañaveral y bueno, pues tuvimos la fortuna de tenerlo aquí en nuestra cabina de radio. Sí, para hablarnos de su trayectoria del grupo musical. Aquí tenemos al maestro de la técnica número 6, con alumnos que vienen a mostrarnos también la forma de hacer arte. Él es maestro de danza y realmente. Y luego tenemos más abajo aquí los dibujos triunfadores de una campaña que se hizo para el medio ambiente. También tenemos este programa, la variedad de estos, es que vienen aquí a mostrarnos la forma de hablar de nuestras tradiciones artísticas, nuestro folclor que nos une, las tradiciones se unen. Aquí tenemos a exmedallistas, exboxeadores o boxeadores todavía en actividad. Aquí tenemos a Ana María Torres, que fue una ganadora de peso ligero a nivel mundial. Y bueno, pues son sus hermanos. Y aquí tenemos, aquí tenemos, miren, acaba de estar aquí el grupo Loreto. Aquí está con nosotros, les damos un aplauso. Aquí tenemos otros en otra campaña. Son visitas de alumnos de escuelas secundarias técnicas que vienen a hacer programas de radio. Bien, y vamos a pasar a mostrarle de veras a manera de un breve informe al maestro Cravioto, que lamentablemente pues le estamos quitando mucho tiempo, él es un hombre con mucha agenda. Y vamos a ver que nos prendan las luces de este set, en donde vamos a retirar esa silla. Pero vamos a comenzar por esta parte. Lo mismo tenemos teatro, lo mismo tenemos artistas connotados. Tenemos aquí del premio Sayed, del premio Sayed, nos vinieron a visitar de los Emiratos Árabes, como recordarán ustedes, estuvimos tres veces, pero ganamos a nivel continente americano, el premio Sayed en el Foro Mundial de Energías del Futuro en Abu Dhabi. Aquí en otro tiempo el secretario de Educación, ya fallecido, a quien le recordamos realmente en secundarias técnicas. Aquí en la parte de abajo está aquí una foto con una de las alumnas también y maestras, entrevistando a un personaje que es premio Nobel de la Paz, a la señora Menchú. Aquí en nuestras cabinas, los alumnos participando en los programas, en distintos programas. ¿Quién no recuerda con particular afecto a una astrónoma tan distinguida, tan connotada, Julieta Fierro? Ella ha estado con nosotros y bueno, pues le agradecemos mucho que siga estando con nosotros. Aquí está con nosotros también la hija de un personaje muy importante, usted lo conoce, señor. Maestro Bermejo, de Chava Flores, cierto, de tantas y tantas canciones del maestro Chava Flores que son inolvidables. De compartir con él y de cantar algunas, México, Distrito Federal y tantas que tenía así, cantidad de canciones. Bueno, aquí también recordamos que estuvo con nosotros y sigue siendo director general de Centro de Ciencias del Mar, la Dirección General de Ciencias del Mar, el maestro, el ingeniero Samanillo, Ramón Samanillo. Ramón Samanillo y bueno, aquí a su derecha otro testimonio fotográfico de una cantante muy connotada. Sí, también ella es de las más famosas, no solo aquí en el mundo, sí es Astrid, Astrid. Bueno, aquí tenemos como sabe usted, las bandas de guerra vienen aquí a mostrar qué es lo que hacen las bandas, cómo lo hacen y aquí están los jóvenes y tenemos otros colectivos, tenemos otros, aquí tenemos a Yoshio, que es muy amigo suyo, que también ha estado con nosotros en los eventos de padres de familia que hacemos. Aquí está un ex alumno destacado del Politécnico de robótica, de mini robótica, que inició con nosotros mini robótica, de ahí le nació el ánimo por esto. Y aquí está también, aquí una gran concertista de tango, aquí tenemos también a otro de los compositores, usted lo ubica, no se acuerda. Bueno, vamos aquí con José de María Tavira y aquí tenemos otro querido amigo que siempre ha estado con nosotros y que su papá tiene, dejó un legado musical enorme, ¿verdad? Como por lo menos díganos cinco canciones, cómo van, no más bien, qué canciones tú interpretó. Son tantas las que hizo su papá de este hombre y que murió trágicamente en un accidente y él me platicó, quedé solito, quedé niño y quedé todo, pero el andariego, podríamos decir, de las más populares. Sí, muchas canciones que dejó su señor padre y que ha estado con nosotros aquí en set de televisión, aquí, este, entonces, Esparza Oteo, aquí, este, es su hijo, ¿no? El maestro Esparza Oteo, sí, de un viejo amor y dime que sí, tanta música quiso. Dicen que tú no me quieres, quiero saberlo de ti, que tienes otros quereres, quiero escucharlo por ti. Era su papá el compositor. Sí, aquí se me estaba pasando, miren, es un grupo muy importante de la Escuela Secundaria de Técnica 43, lo mismo, interpreta melodías y también se acompaña con algunos instrumentos musicales, el maestro que sin ser, tener la disciplina de haber estudiado música, ha hecho posible, es ingeniero, que nuestros coros hayan ganado en Bellas Artes y lo mismo, interpretan estos coros, interpretan música en italiana, música francesa, música alemana y obviamente nuestra música mexicana. Y bueno, vamos a terminar pasando, mientras se coloca el equipo de trabajo, aquí tenemos a esta artista también, Arcelia Ramírez, aquí tenemos, aquí tenemos, José María de Tavira, ha estado con nosotros también para hablarnos del arte, este personaje, don Germán, Alcázar, también Alcázar, y bueno, en toda esta gama de fotografías que tenemos, realmente son vivos recuerdos que están en el ciberespacio para los que nos gusten encontrar. Sí, también tenemos al… bueno, pues de las voces, uno de las voces de Topollillo, ustedes recuerdan al… a este títere, bueno, que él es uno de las personas que doblaba, Gabriel Garzón de las voces de Topollillo y por supuesto también el director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, también lo tenemos, el doctor y nuestro ex secretario. Sí, en otro momento, nuestros alumnos, lo rico de este programa o de estos programas son que los alumnos participan, que los maestros y los alumnos participan, que los padres participan, que fundamentalmente les despierta el ánimo por saber comunicarse. Y bueno, vamos a presentar al equipo de trabajo para cerrar y agradecerles a nuestros compañeros de diferentes áreas que hoy se han dado cita aquí, acompañándonos por estos eventos tan importantes que seguramente van a dar muchos frutos y vamos a presentar, que cada uno se vaya presentando, le vamos a dejar los micrófonos, a ver en qué lado vamos a ubicarnos y agradecerles a todos los que nos están sintonizando, los que nos están viendo, les mandamos un saludo desde nuestras instalaciones, de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, le mandamos un abrazo con mucho afecto, les abrazamos con mucho afecto a las secundarias técnicas de la República que tienen a bien también sintonizarnos y a otros subsistemas, a otro público que también está pendiente, a los padres de familia que saben y conocen de estos trabajos, que son muy modestos ciertamente, pero que llevan la grata intención, la mejor de las intenciones para saber entrar en comunicación, cómo romper esa barrera tan pequeña y tan delgadita entre la brecha generacional, entre padres e hijos también, ayuda enormemente, así es que continuamos. Así es licenciado, bueno pues todo este proyecto no se puede realizar antes en el apoyo del licenciado Manuel Salgado Cuevas, que bueno pues ha dirigido y coordinado todos estos programas y por supuesto la gente que apoyamos en este proyecto, me complace invitar a nuestros compañeros, Patricia, Ricardo, Ana, Alejandro, Leslie, Guillermo, Adrianela y bueno pues muchas gracias a todos ellos que forman esta plantilla de trabajo para este proyecto tan noble que es de GESMedia, integrando también a nuestros chicos que bueno pues se integran a realizar prácticas con nosotros y provenientes de diferentes universidades como tenemos de ese lado a Victoria, por allá anda Fernanda y Melanie también por allá, Isabel, muchas gracias a todos ellos que bueno pues se integraron a este equipo de trabajo, donde bueno pues nuestro único objetivo es crear y producir materiales educativos para la comunidad de secundarias técnicas. Quiero decirles que nos vamos a comerciales para cerrar este evento, pero los comerciales son promocionales, solamente de carácter educativo, cuando decimos comerciales sí, pero entra a un spot que dice los invitamos a ver este programa, los invitamos a ver este otro programa, tal día los esperamos en este otro, mencionamos cuando van a estar los padres de familia con nosotros, cuando van a estar aquí los cronistas de diferentes delegaciones, total que esto es muy variado, pero seguimos esperando también sugerencias de parte de ustedes, tendremos la participación de otros grupos musicales, le mandamos un saludo a la banda de música de las siete bandas que tenemos, la mejor es la de la secundaria técnica número 31, a la maestra Pastora, al maestro Pastor, son hermanos, dirigen la banda, que acaban de estar también recibiendo a un personaje, que hace famosa un tema musical y que se lo acompañaron, se llama La Bicicleta, alguno debe de haberla escuchado, por ahí está en boga y de moda ese tema. Nos vamos, gracias, felicidades, gracias a don Humberto, gracias a todo el equipo, felicidades. Muchas gracias y con eso cerramos transmisiones desde las instalaciones de Fraiser Bando, Teresa de Mier, número 135, aquí en el sexto piso para toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas. Hasta la próxima y nos seguimos viendo en más emisiones de DGES TV a través de DGES Media. Gracias. DGES TV a través de DGES TV a través de DGES Media. DGES TV a través de DGES Media.